La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Te abrigué mucho, es que pasó Y la vida no cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida aparté De ignorar como morirá Mas no haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Pero si no te soñaba Yo sé que merecías Amor es como tú, oíste Solo se vive en una vez Solamente me puedo hacer lo que fuimos un día Que agonía Que agonía chiquita Pero si no te soñaba Yo sé que merecías Amor es como tú, oíste Solo se vive en una vez Solamente me puedo hacer lo que fuimos un día Que agonía Solamente me puedo hacer lo que fuimos un día Que agonía Oh, si bailando, que bonito Vamos, si bailando Señoras y señores Muchísimo cariño, por supuesto Para todos Sostenidos Sostenidos